¡Buenos días, mundo! ¡Buenos días, mundo! Por varias cosas, la primera porque David nos escucha por los silencios La segunda porque mi guitarra no suena por nosotros Y la tercera porque así aprovechamos y os saludamos Que después de diez años, es una tontería, pero ha pasado rato, ¿eh? Igual no os hacéis mayores porque vosotros solo sabéis haceros más grandes Pero es verdad que diez años da mucho de sí Que han pasado muchas cosas Que yo aprendí alguna que otra Y que me he ido encontrando con un montón de lugares del mundo Y con un montón de palabras trampas Varias palabras trampas Que aquí, todavía aquí no sé ninguna Pero yo les pongo, por ejemplo, en antecedentes En México, la primera vez que dije Voy a coger agua ¿Qué? Todo más bien Se escuchó un... Así que dije, está bien, no tengo tanta sed Puedo dejar de beber y beber más tarde ¿Sí? Y después de eso Después de eso, llegué a Argentina Y me pasaron tres cosas Ciertamente dolorosas Bueno, no, miento Después llegué a Uruguay Y me pasó con ese mismo coger Otra cosa terrible Ustedes ya saben de lo que estoy hablando cuando digo coger, ¿cierto? Bueno, el caso es que llego a Argentina Llego a Uruguay Y en Uruguay directamente Nos vamos a un hotel En la que había un ala Una parte del hotel Que estaba en proceso de cambio Por decirlo de alguna manera Así que uno de los chicos que era Como tres veces David De grande Le tocó en una habitación Donde, de esas habitaciones Que de repente abres el agua caliente Y se abre la ventana O abres la ventana Y tiras de la cisterna En fin Que no está muy bien Así que Llaman a mi manager Y le dice Hazme el favor de venirte aquí Porque hay un problema serio Hay un problema muy, muy serio Que es que esta habitación está francamente mal Así que Mi manager se va Y se encuentra con la habitación Y llama a la directora Y le dice Ey, en esta habitación No se puede quedar Gaby Porque mira lo que pasa Y abre el agua caliente Se abre la ventana Y pasa estas cosas Pero de repente Mira para la cama Y ve una cama Como de la Barbie ¿Qué se conoce la Barbie? Bueno, como de un muñeco ¿No? Y dice Y además Gaby lo coge ahí En España Coger Es caber No es solamente Y ese coger Argentino No existe en España Así que dice Gaby lo coge ahí Y la señorita dice En verdad le digo Que eso Ese servicio No entra en el hotel Y le dice ¿Cómo no va a entrar en el hotel? Tiene una cama Pues tendrá que coger El que duerme ¿No? Mira Cada vez Aquello se iba enredando A más Así que yo miré Y me di cuenta En el momento Que estaba diciendo Una de las palabras Trampa Y miré Y le dije a mi manager Y dice Ay perdón 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 Lo que quería decir Es que no cabía Salimos de esa Y llegué a Argentina En España Cuando uno tiene Dolor de garganta La nariz cerrada Catarro Y algo de fiebre Se dice que uno Está constipado Entonces Si aquí también ¿Si? En Argentina no En Argentina Significa estar estreñido Así Que yo llegué A una emisora Nacional Como no podía ser menos Entré Y dije ¿Qué tal? Ay muy bien Dije Pero me acabo de bajar De un avión Y traigo Un constipado Que te cagas Así que me mira Los dos tipos Presentadores Y me hacen Una cara Que desde entonces Me ha perseguido Con cierta Es que Es esta Eso quiere decir No lo digas Obvio Así que dije Así que dije Ay perdón 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 Ya sé lo que pasa Ya sé lo que pasa Perdonarme He utilizado Una expresión Súper española Que es el que te cagas Nosotros Lo que te cagas Lo ponemos en todo Decimos La comida está rica Que te cagas El sitio El sitio Es bonito Que te cagas Es feo Pero es así Esa expresión La usa cualquiera Y nadie Y veo que me vuelven A hacer eso Digo Digo O sea No es el que te cagas Pues acabo de palmar Ya no sé Lo que es Y me dice Después te lo explico Me decía Cuando salgo Me dice Che Acá no podés Estar constipada Digo Sí Cómo no Mira Tengo la nariz cerrada No Mira Cuando me dijo Lo que era Me quería morir Pero me quería morir Porque yo decía Lejos De estar constipada Tenía que decir Que tengo un constipado Que te cagas Y ya rematás Todo Así que mal Mal Todas mis palabras Están pasadas Y la última Que descubrí Chicos Pasadas Tengo la nariz cerrada De la nariz cerrada Tengo la nariz cerrada